Sudáfrica da su último adiós al activista antiaparheide George Vizos. Nacido en Grecia en noviembre de 1927, Vizos falleció de causas naturales el pasado día 9 a la edad de 92 años. El también abogado especializado en derechos humanos fue letrado de Nelson Mandela en su lucha contra el régimen racista sudafricano. Tras el desmantelamiento de la apartheid y con la llegada de la democracia a Sudáfrica, Vizos participó en la elaboración de varias leyes que iban a dar forma al país, incluida la nueva constitución. Además, integró la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, encargada de estudiar los crímenes del apartheid ya en democracia. El funeral, adaptado a las nuevas medidas impuestas para prevenir la expansión de la COVID-19, consistió en dos ceremonias, una privada y familiar celebrada en la Iglesia Ortodoxa Griega de Johannesburgo y otra pública en el Centro Cultural Helénico de esta ciudad. La Comisión para la Verdad y la Reconciliación